¡Suscríbete! En mis ojos y el dolor en mi alma Mi pecho está vacío, ya me siento vencida Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor y eso no tiene perdón Tú eres fiel traicionero Pagarás por tu engaño No hallarás quien te quiera Al igual que al antaño Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, un infiel se lo llevó Me robó todo mi amor y eso no tiene perdón ¡Suscríbete! 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 No me enlaces en mis ojos, y el dolor en mi alma Mi pecho está vacío, ya me siento vencida Ya no tengo corazón, ni piel se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, ni piel se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ay mi amor, cuánto sentí por mí Un infiel traición libre Pagarás por tu daño No hallarás quien te quiera Al igual que al antaño Ya no tengo corazón, ni piel se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Ya no tengo corazón, ni piel se lo llevó Me robó todo mi amor, y eso no tiene perdón Tomaré, tomaré, me emborracharé Tomaré, tomaré, hazte el amanecer Ahora tomaré, hazte el amanecer Por culpa de tu traición No necesitaré me emborracha Me emborracha en una cantina, me empolgármete Tengo borracha en una cantina, me empolgármete No necesito perdón, y eso no me hace Tomaré, tomaré, me emborracharé Tomaré, tomaré hasta el amanecer Tomaré, tomaré me emborracho Tomaré, tomaré hasta el amanecer Dime, 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 mi nera Dime, dime, mi nera Si yo te quedé todo y no me solviste Dime, 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 mi nera Dime, dime, mi nera Dime, 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 mi nera 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 Me borracho del hueco de tomaré hasta el amanecer Un vasito de ron yo quiero tomar y todas las penas yo quiero olvidar Un vasito de ron yo quiero tomar y todas las penas yo quiero olvidar Un vasito de ron yo quiero tomar y todas las penas yo quiero olvidar Unas, dos, tres cervezas me voy a emborrachar Guindaré sin tu amor, no me vuelvo Tomaré, tomaré, me emborracharé Tomaré, tomaré, hasta el amanecer Tomaré, tomaré, me emborracharé Tomaré, tomaré, hasta el amanecer Y con Alicia Producciones Chachay